Nos encontramos en el departamento de Tunuyán y en esta recorrida que estamos realizando por los tres departamentos en cuanto a conocer en detalle cómo se diagrama la seguridad en las zonas rurales estuvimos dialogando con el comisario Jorge Rodríguez, el es el jefe de la departamental Tunuyán quien nos comentó acerca del recurso humano con el que cuentan para recorrer los diferentes sectores del departamento de Tunuyán como así también cuáles son los sectores en donde se hace foco con respecto a los diferentes patrullajes y los diferentes rondines compartimos la primera parte de la nota con el comisario Jorge Rodríguez Tunuyán tiene una amplia zona productiva en la cual trabajamos con todos los recursos que tiene la departamental en la departamental está compuesta por dos comisarías la unidad especial de patrullajes que dependen de la departamental y la subcomisaría Manzano Histórico en la zona rural se trabaja afectando recursos de las unidades operativas que también apoyan a la seguridad como son cuerpos especiales, Valleduco, la policía rural, la policía vial entonces se diagraman operativos los jefes de las distintas dependencias van elevando a esta jefatura los requerimientos para hacer frente a la acción delictual ya desde hace varios años se viene trabajando en conjunto con operativos dinámicos sobre el corredor productivo, sobre la calle Aguirre, ruta 89 también lo trabajamos en conjunto con los productores teniendo reuniones con ellos a los efectos de hacer la seguridad entre todos así que bueno, esa es más o menos la manera de esta manera hemos logrado dar respuesta al problema delictivo que en realidad lo tenemos durante todo el año pero lo hemos reducido bastante, en un buen porcentaje así es que bueno, también los operativos que se hacen en la zona se afectan recursos del cuerpo de aviación se trabaja con drones, ya sea de día o de noche porque los drones tienen cámaras de evicción nocturna y eventualmente y si es necesario también se afecta el helicóptero de la policía En otro segmento de la nota el comisario jefe de la departamental Tunuyán nos comentó acerca de los principales delitos que se dan sobre las diferentes rutas del departamento de Tunuyán en época de cosecha obviamente se dan delitos en contra de la producción y por supuesto también se han visto delitos en cuanto a robos de agroquímicos y de implementos agrícolas Durante todo el año, durante la época que todavía no se produce la cosecha se producen hechos de donde se sustraen químicos o implementos agrícolas y en esta época del año ya comienza la cosecha por ejemplo de ajo de cereza entonces los operativos se enfocan en el control de la mercadería que circula por las rutas tanto de día como de noche así es que se implementan operativos dinámicos que puedan darnos un efecto sorpresa y en conjunto con las unidades que ya les mencioné La denominada hoja de ruta que tienen que llevar todos los transportistas también están vigilando esta situación Eso se concuerda en las reuniones que realizamos con los productores en los que ellos están de acuerdo en llevar esa hoja de ruta para que el policía pueda controlar que efectivamente esa producción que se está controlando en la calle haya sido sacada de la zona y sea legal ¿Conforme los vecinos de zonas rurales con el dispositivo o con los dispositivos que ustedes implementan? Yo entiendo que sí que están conformes al menos las estadísticas que nosotros tenemos de los hechos registrados en el 9-11 en las distintas dependencias policiales toda esa información se va teniendo en cuenta para realizar estos operativos y son los que hoy nos demuestran que han bajado la cantidad de delitos y también la gravedad de los delitos porque años anteriores muchos años anteriores hemos tenido delitos que han sido bastante agresivos bueno, hoy en día hace varios años que esos delitos casi no existen también es importante remarcar que la comunidad tiene que involucrarse denunciar si ve algún ilícito por supuesto esa es la meta trabajar en conjunto mediante las reuniones y ante cualquier requerimiento la policía está presente para estar en esas reuniones estamos a disposición de la sociedad ¡Gracias! ¡Ch expert! ¿Ya un heló safía del material o no ciudadanas ¡Chau! 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 ¡Chau!